muy bien. Ah, y me ha gustado primero que sea canon, o sea que es peli canon, es primera season te ves esta peli, segunda season es canon, está en el centro, está súper currada salir en el cine allí y recaudó infinito y que muera alguien, me flipa, tío te lo juro, o sea, muchos animus caen en muchas pelis en general y series en general, ni siquiera animes, da igual muchísimos caen en lo mismo, tío, en que no muera nadie nunca, y me da muchísima rabia, tío, me da mucha mucha, mucha rabia, tío haz que muera alguien como pasa en One Piece, por ejemplo, hazlo pero cúrratelo, tío, o sea hazlo, que muera alguien y que esa muerte tenga peso, que sea el eje central de un arco completo o de una peli como es este caso, y que luego tenga consecuencias, porque si esta peli ha tenido tanto éxito y está súper bien, tal, y acaba como acaba en la season 2, en la season 3, lo que sea cuando estos dos se vuelvan a encontrar el prota tiene mucho más, muchos más motivos para poner al tío este del revés ¿sabes? y puede tener ese flashback de recordar este momento y darle ese último ese último, ¿sabes? ese último momento de fuerza y tal y tendrá peso de verdad, pero no sólo para el protagonista, tendrá peso para ti para mí, para todos los que estamos viendo lo tiene peso de verdad no es que el protagonista se acuerde de que su maestro le dijo no sé qué, no, no es que se acuerda de que ese tío mató a su colega y tú lo viste yo también, ¿sabes? joder, que es que quiero que me da rabia, porque joder, porque cuando lo hacen bien ¿sabes? cuando lo hacen bien es una pasada, tío cuando lo hacen bien, ¿sabes? es que dices, tío es que apetece, ¿sabes? cuando lo hacen bien, pero te lo tienes que ganar no puedes hacer, rollo aparece el malo y mata a 20 personas jeje, no hombre, ¿sabes? jiraya lo hacen bien en naruto por ejemplo, hasta cierto punto luego se venga en akatsuki y tal y aquí está bien, pero claro, quiero ver el quiero ver lo que pasa después ¿sabes?